Amor entre tres Que problema Siento que me parte el alma Lo que acabas de decir El amor que por ti siento No lo puedo compartir Hablas de que estas muy triste Desde que tu no lo ves Y me pides que yo acepte Un amor entre los tres Tu quieres que espere callado El tiempo que estés a su lado Tu quieres que cuando regreses De estar en sus brazos de amor En sentido te entrete mi vida Y empezar a amarnos Tu quieres más que una mirada Sentirte la más deseada Tu quieres que apague tu hoguera Y como pantera saltar de mi pecho Directo a otro lecho Y empezar a amar Otra vez Otra vez Yo quisiera decir tanto Pero no puedo expresar Esto que yo estoy sintiendo Mami No puedo ni explicar Es que tu me perteneces Es que tu me perteneces Tú quieres más que una mirada Sentirte la más deseada Tú quieres que apague tu hoguera Y como pantera saltar de mi pecho Directo a otro lecho Y empezar a amar Otra vez Otra vez Ya en el tiempo Llena el tiempo libre de tu vida Mi amor Tú tienes mucho furor Tú quieres más de un amor Sé que naciste en una tierra tropical Y te mantienes encendida Tú tienes mucho furor Tú quieres más de un amor Amante no Amante no Vaya piano bonito De Peruchín Salta de mi pecho De mi pecho Directo a otro lecho Y empezar a amar Tú tienes mucho furor Tú quieres más de un amor Tú tienes más de un amor Tú tienes mucho furor No te hagas la sabrosona Ya te lo dije una vez Tú no puedes con dos No te hagas la chévere Con tres Llegaste a la cinta de amor Creo que llegaste tarde Controla ese movimiento exótico No quiero más hablarte Si te hagas la sabrosona Ya te lo dije una vez Si tú no puedes con dos No te hagas la chévere Con tres No te hagas mirar la chévere Si tú sabes que yo Oye me dicen por la calle El minchete te quiere de ver No te hagas mirar la chévere No te hagas mirar la chévere Con tres No te hagas mirar la chévere Con tres No te hagas mirar la chévere Creo que estás perdiendo el tiempo No te hagas la que gustas más No te hagas la que gustas más Si tú sabes oye que yo soy el que te quiere No te hagas la que gustas más Con ese movimiento mamá No te hagas la que gustas más No te hagas mirar la chévere